Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Dijeron de ella que estaba loca loca de celos y de amor por su marido, Felipe el Hermoso. Pero, ¿es esto realmente así o hubieron intereses políticos y familiares ocultos, no tan ocultos, encargados de dar por cierta a la supuesta locura de Doña Juana? La que tendría que haber sido la reina más poderosa del mundo, fue silenciada y recluida durante 46 años por orden de su padre, su esposo y por su propio hijo. Veamos ahora la extensa biografía de Juana I de Castilla, considerada desde el siglo XIX uno de los personajes más importantes de la historia de España. Juana I de Castilla, bautizada con el nombre del santo patrón de la familia y que pasaría la historia con el desafortunado apelativo de Juana la Loca, nació en el viejo Alcázar de Toledo el 6 de noviembre de 1479, siendo la tercera de los cinco hijos que tuvieron los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Juana, que por nacimiento ocupaba un lugar muy lejano en la línea sucesoria, recibió el título de infanta de Castilla y Aragón. De niña tuvo una esmerada educación propia de una infanta y poco posible heredera al trono basada en la obediencia más que en el gobierno. Juana desde muy niña demostró poseer una gran inteligencia, estudió comportamiento religioso, urbanidad, protocolo y artes como la danza y la música, el entrenamiento como amazona y lenguas romances propias de la península ibérica, además del francés y del latín. Gracias a esa excelente y frecuente educación, hizo que se calificara tanto a ella como a sus hermanas, como las princesas mejor preparadas de toda Europa. Por otra parte, su hermano Juan fue educado de una manera estrictamente dirigida a gobernar en un futuro. Según distintos autores, Juana ya desde niña manifestó tener un carácter complicado, cambiante e incoherente. Dicen que Juana era una niña tímida y extremadamente hipocondríaca, practicando un fervor espiritual exagerado, llegando incluso en ocasiones a dormir en el suelo y a castigarse físicamente. Algunos historiadores creen que Juana, tal vez, padecía esquizofrenia o neurosis obsesiva. En 1995, siendo una jovencita, empezó a mostrar signos de evidente desinterés y escepticismo en cuanto a temas religiosos y poca devoción por los ritos cristianos, cosa que Isabel, su madre, trató de ocultar como pudo. Como era costumbre, en aquella época en Europa, los reyes católicos negociaron los matrimonios de todos sus hijos, con la finalidad de asegurar propósitos fundamentales y diplomáticos. A fin de afianzar las relaciones con otros estados y con la seguridad de las grandes aptitudes que poseía Juana, Isabel y Fernando intentaron reforzar los lazos con el sacro emperador romano germánico Maximiliano I de Habsburgo, tras la petición por parte de éste de la mano de Juana para su hijo Felipe, archiduque de Austria. A cambio de esta unión, los reyes católicos pidieron la mano de la hija de Maximiliano, Margarita de Austria, como esposa para el príncipe Juan. Felipe de Habsburgo, hijo de Maximiliano I y María de Borgoña, nació en Brujas, en el condado de Flandes, el 22 de julio de 1478. Fue la muerte de su madre, cuando Felipe contaba sólo cuatro años de edad, cuando se convierte en duque de Borgoña. Desde muy joven mostró un gran entusiasmo por todo tipo de deportes y también una considerable afición a los galanteos amorosos. En agosto de 1496, la futura archiduquesa Juana partió desde Laredo hacia Flandes. Iba a bordo de navíos genoveses a mando del capitán Juan Pérez. Se le unieron, de igual forma, unos 60 navíos mercantes que transportaban la lana exportada anualmente desde Castilla. En total viajaba custodiada por 131 buques y más de 15.000 hombres. Era la mayor flota en misión de paz preparada hasta entonces desde Castilla. La joven, una vez en las tierras del norte, no pudo ser recibida por su prometido hasta varias semanas después, ocupado como estaba en convencer a los consejeros de la necesidad del matrimonio con Juana como parte de la alianza con Castilla, ya que se inclinaba más hacia todo lo francés, siendo partidarios de que la alianza se hiciera con Francia. El ambiente en la corte de Borgoña era radicalmente distinto al que Juana estaba acostumbrada en Castilla. En la corte castellana imperaba la religiosidad, la sobriedad y familiaridad que nada tenían que ver con la opulencia y festividad de similición e independencia de la corte que se encontró Juana a su llegada a Flavius. Las mujeres allí tenían mucha más libertad que las castellanas, pudiendo comer y beber en compañía de los hombres. Debido a su austera educación a la hija de los reyes católicos, le iba a resultar difícil acostumbrarse a las costumbres y las normas sociales de los Países Bajos. En la corte flamenca dominaban los grandes nobles borgoñeses, principalmente mediante consejeros, partidarios y fieles de acuerdo a sus intereses. Felipe, joven e influenciable, era utilizado para estos fines. Aunque los futuros esposos, ella de 17 años y el de 18 no se conocían, el amor surgió rápidamente entre los dos. Fue tal la pasión que sintieron uno por el otro al verse por primera vez que decidieron contraer matrimonio de inmediato. Aquella misma tarde, con pocos asistentes y bajo el único motivo de consumar el matrimonio, sin más tardanza se bendijo su unión. La ceremonia oficial de boda se celebraría días más tarde, el 20 de octubre de 1496, en la iglesia de San Gomaro, en la ciudad de Lier. A Felipe le duró poco la atracción que en un principio había sentido por Juana, y pese a ser esta una joven bella, de tez clara y rubios cabellos, pronto perdió el interés en la relación. Poco tiempo después se dedicó a mantener encuentros amorosos y sexuales con otras damas de la corte. Lo que hizo nacer en Juana unos celos que han sido considerados, por varios historiadores, de enfermizos. En cualquier caso, su estabilidad física y mental se agravaría con los sucesivos partos, Juana dio a luz a cinco hijos en solo siete años, y por el esfuerzo que le supuso tener que adaptarse a una corte como la flamenca, tan distinta de la castellana. Al poco tiempo de su unión, entre periodos de abstinencia conyugal que hicieron empeorar los celos de Juana, llegaron los hijos. El 15 de noviembre de 1488 nacía su primogénita Leonor. Juana, que constantemente vigilaba los pasos de Felipe intentando por todos los medios no dejarlo solo, y pese a encontrarse en un estado avanzado de gestación de su segundo embarazo, el 24 de febrero de 1500 asistió a una recepción en el Palacio de Gante. Aquel mismo día, durante dicha reunión, dio a luz, según se cuenta, en un retrete del palacio a su primer hijo varón, Carlos, futuro Carlos I de España, y quinto del Sacro Imperio Romano Germán. Al año siguiente, el 18 de julio de 1501, nació una hija llamada Isabel, en honor a su abuela materna, Isabel la Católica. Varios sacerdotes, que habían sido enviados a Flandes por los reyes católicos, informaron por entonces de que Juana seguía negándose a confesarse y asistir a misa. En 1497 moría el príncipe Juana, heredero de las coronas de Aragón y Castilla. Al año siguiente, en 1498, fallecía su hermana Isabel, al dar a luz, y en 1500 lo hacía el hijo de ésta, el infante portugués Miguel de Paz. Tras esta última muerte, Juana se convertía en heredera de Castilla y Aragón. En noviembre de 1501, Felipe y Juana, habiendo dejado a sus hijos en Flandes, marcharon rumbo hacia Castilla, por tierra, desde Bruselas, tardando seis largos meses en llegar a Toledo. Se cuenta que durante dicho viaje, realizaron una parada en Bluat. El rey Luis XII de Francia les recibió y al ver a Felipe, exclamó, He aquí un hermoso príncipe, frase que provocaría el famoso apodo por el que ha sido históricamente conocido, Felipe el Hermoso. El 22 de mayo de 1502, prestaron juramento como herederos ante las Cortes Castellanas en la Catedral de Toledo. En 1503, su marido, Felipe, regresó a Flandes, pues se requería su presencia en los distintos territorios donde gobernaba, mientras que Juana quedó en España a petición de sus padres para que conociera a sus futuros súbditos y por qué se encontraba de nuevo embarazada. Las verdaderas intenciones de Isabel era que Juana la sucediese en Castilla como real propietaria, sin importar si contaba o no con el apoyo del archidurio. Juana añoraba a su esposo, y aquella separación impuesta agravó más su deterioro mental, sumiéndose en una gran tristeza. El 10 de marzo de 1503, en la ciudad de Alcalá de Henares, dio a luz un hijo, llamado Fernando, en honor a su abuelo materno, Fernando el Católico. En Bruselas permanecían sus tres hijos mayores. Tras dar a luz, Juana solicitó volver a Flandes, pero la reina Isabel se opuso, alegando, entre otras cosas, que la guerra con Francia convertía en algo impensable la idea de viajar por tierra. Pero Juana insistía, deseaba volver junto a Fernando y sus tres hijos. Su madre, al ver que no cejaba en su empeño, ordenó al obispo Fonseca que la mantuviera encerrada en el Castillo de la Mota. Madre e hija mantenían constantes discusiones, chocándola una con las opiniones y ruegos de la otra, y al final Isabel, resignada, le dio permiso a Juana para que regresara a Flandes, cosa que ésta hizo inmediatamente en junio de 1504. Aquel episodio en el Castillo de la Mota, en el que su hija desobedeció a sus órdenes, causó muchos disgustos a la reina, y para colmo tuvo que justificar la actitud de Juana delante de diferentes personalidades. Se ordenó que una vez llegara Juana a Flandes, estuviera bajo vigilancia por gente de confianza para evitar posibles nuevos ataques de rebeldía por su parte, aunque la reina Isabel esperaba que, una vez su hija estuviera con su esposo, como deseaba tan fervientemente, aquello produjera una mejoría en su carácter. El 26 de noviembre de 1504, fallecía la reina Isabel la Católica, lo que planteaba el dilema de la sucesión de castigo. En su testamento, Isabel había nombrado como heredera a su hija Juana, y en caso de la muerte de esta, a su nieto Carlos. Pero debido al cada vez más inestable estado mental de la heredera, Isabel a petición de las Cortes nombró en su testamento a Fernando como regente de Castilla en ausencia de Juana. Esto significaba que, en el caso de que la princesa fuera declarada incapacitada para poder gobernar, Fernando podía reclamar para sí la regencia. Pero el archiduque Felipe, esposo de Juana, no estaba dispuesto a que lo mantuvieran al margen y renunciar al poder, por lo que en 1505 se firmó la Concordia de Salamanca y se acordó el gobierno conjunto de Fernando el Católico, Felipe y la propia Juana. Juana regresó a la corte de Bruselas para poder estar junto a Felipe y ocuparse personalmente de la educación de sus hijos. El 15 de septiembre de 1505, Juana dio a luz a su quinto hijo, una niña a la que llamó María. Felipe sometió entonces a Juana a una estrecha vigilancia. No le permitía mantener contacto con sirvientes y amigos. Quería tenerla aislada de todo y de todos. Y es que Felipe pretendía convertirse en dueño y señor de Castilla. Tanto Fernando el Católico como Felipe solo estaban de acuerdo en una cosa, en apartar a la legítima monarca de cualquier negociación. Los dos acordaron incapacitarla. Así, bajo la excusa de la incapacidad de doña Juana para reinar, tanto su esposo como su padre se abandonaron a sus ambiciones personales. Aprovechando la inquietud de la alta nobleza castellana que desconfiaba del autoritarismo de Fernando, a quien además acusaban de hacer anteponer los intereses de Aragón sobre los de Castilla, Felipe reclutó a un sector de cortesanos que secundaba sus intereses. Debido a estas pésimas relaciones entre suegro y yerno, este apoyado por la nobleza castellana, Fernando el Católico terminó firmando la Concordia de Villa Fáfila el 27 de junio de 1506, renunciando a la corona de Castilla y retirándose a Aragón con una serie de conversaciones económicas. De inmediato, Felipe manifestó su deseo de dejar a la reina al margen del poder, aludiendo a su delicada salud mental y de hacerse jurar rey en solitario. Se lo impidieron los representantes de las ciudades castellanas y la negativa del almirante de Castilla, quien se negó a apoyar la propuesta sin antes comprobar por sí mismo el estado mental de la reina. Aquello enfureció al archiduque, aunque de todos modos accedió a ir a la apertura de cortes en Valladolid en compañía de la soberana. Si es que no podía suponer que una vez ante las cortes ella se iba a dirigir a los presentes dando pruebas de estar en perfectas facultades mentales. Juana además les ordenó acudir a Toledo porque era su voluntad de ser jurada reina en su ciudad natal. De poco le sirvió a doña Juana esta muestra de Teresa. Felipe sabía del poder que tenía sobre su esposa así que consiguió convencerla a forzar una rápida ceremonia en Valladolid que le permitió asumir el gobierno de Castilla. Felipe fue proclamado rey de Castilla en las cortes de Valladolid con el nombre de Felipe I. Pero el reinado del ambicioso Felipe I fue breve, de apenas tres meses, ya que el 25 de septiembre de aquel mismo año moría de forma repentina en el palacio de los Condestables de Castilla. Tras un gran festín que se había celebrado en el lugar los invitados habían dado un paseo a caballo y jugado a la pelota. Al concluir la partida, Felipe el Hermoso, exhausto y acalorado bebió ávidamente de un botijo de agua helada. Al día siguiente tenía mucha fiebre, pero igualmente se fue de casa. Al regresar estaba tan enfermo que ya fue incapaz de levantarse de la cama. Nueve días después había fallecido. Se cuenta que los síntomas que presentaba Felipe eran fiebre alta, dolor en un costado, gran cantidad de manchas pequeñas, entre negras y coloradas por todo el cuerpo, infección en la lengua y el paladar. Hay varias hipótesis al respecto que se han tenido en cuenta como posibles causas de su fallecimiento. Por enfriamiento debido al agua helada que tomó, por la peste que azotaba Castilla desde principios de verano o por envenenamiento supuestamente por orden de su suegro. En aquellos tiempos era muy común que si un miembro de la realeza fallecía en circunstancias parecidas, siempre hubiera sospechas de haber sido envenenado. Durante los días en los que estuvo enfermo, hasta su muerte, su esposa, la reina Juana, lo cuidó con suma dedicación y ternura, sin apartarse de su lado ni de noche ni de día. Ella misma, que se encontraba en avanzado estado de gestación, le daba de comer y beber y le animaba a tomar las medicinas que los médicos le administraban. En ningún momento decayó, intentando hacer todo lo posible para evitar la muerte de su marido y aceptando esta con entereza cuando llegó. Cuando Felipe murió, Fernando el Católico se encontraba en Nápoles, ocupado en una campaña. Aunque todos esperaban que el estado anímico de Doña Juana le impidiera ser capaz de tomar las viendas del gobierno, no fue así y Juana gobernó en solitario durante un año. En ese intervalo, con el respaldo de gran parte de la nobleza castellana, firmó medidas que derogaban las que había tomado su marido sin su autorización y ordenó que el gobierno se condujera del mismo modo que en los tiempos de su madre, la reina Isabel la Católica. Fue entonces cuando el traslado del féretro de Felipe hasta Granada, como él mismo había dispuesto, bajo la obsesiva mirada de la viuda Juana, se convirtió en toda una leyenda. Una de las anécdotas más macabras que se cuentan sobre Juana y el cadáver de su difunto marido es que ella no dejó durante dos meses que nadie se acercara a éste. Solo ella tenía la llave del féretro y lo solía abrir frecuentemente para besar a Felipe. Algunos apuntan que se ha querido convertir en un peregrinaje amoroso envuelto en locura, lo que en realidad fue una huida de la peste que asolaba Castilla. El cadáver de Felipe, una vez embalsamado, como era costumbre hacer con los reyes, había sido llevado a la cartuja de Miraflores cerca de Burgos a la espera de que fuera trasladado a su sepultura definitiva en Granada, pues la iglesia no recomendaba desplazar un difunto hasta pasados seis meses. Pero la peste avanzaba por tierras castellanas, obligando a la corte a trasladarse a Torquemada, en primer lugar, donde la reina dio a luz el 14 de enero de 1507 a su hija menor e hija póstuma de Felipe, Catalina. El féretro con los restos de Felipe el Hermoso les acompañaba, pues la intención seguía siendo avanzar hacia Granada. Pero Fernando se mostró reticente a permitir que su yerno estuviera enterrado en Granada antes que él mismo y los desplazamientos se tuvieron que limitar a un espacio reducido en Castilla. El viaje se realizaba siempre de noche. Esto supuestamente se debe a que Juana pensaba que la luz del día no era propia para llorar la muerte de Felipe y se prolongó durante ocho largos meses por tierras castellanas. Doña Juana no se separaba nunca de la Taot. Acompañaban a la reina un enorme séquito formado por religiosos, nobles, damas de compañía, soldados y sirvientes de todo tipo. Entre todo su séquito y los habitantes de los pueblos que atravesaban, las murmuraciones sobre la locura de Juana aumentaban cada día más. Fue entonces cuando se empezó a hablar de ella como Juana la loca. Finalmente el cuerpo de Felipe sería depositado en el monasterio de Santa Clara en Tordesillas. Ahí permanecería hasta el 15 de diciembre de 1525, cuando el entonces rey Carlos I de España ordenó el traslado de los restos de su padre a Granada. Tras su regreso de tomar posesión del reino de Nápoles, Fernando el Católico se encontró con su hija Juana el 28 de agosto de 1507. Después de una tensa entrevista entre padre e hija, Doña Juana le cedió al gobierno del reino algo que carecía de interés para ella y porque deseaba vivir sin estar sujeta a la rigidez del Estado, aunque seguiría conservando el título de soberana. Tras haber pactado con su padre, Juana de Castilla pasó nueve meses retirada con sus hijos, Fernando y Catalina, en Arcos. Autorizó con su firma todas las decisiones que su padre tomaba, con quien no llegó a tener ningún enfrentamiento. Fernando, por otro lado, se dispuso a contener, una vez más, a la nobleza que se mostraba insatisfecha y a reprimir la ambición de aquellos que se habían mostrado partidarios de Felipe y ahora parecían reclamar la acción directa de la reina. Así que en febrero de 1509, alegando que el deterioro mental de la reina era más que evidente, Fernando ordenó encerrar a Juana en Tordesillas para evitar que se formara un partido nobiliario en torno a su hija y decidió evitar que llegasen hasta ella las protestas de quienes cuestionaban su poder. Juana tenía entonces 29 años. En Tordesillas pasarían los siguientes 46 años de su vida en reclusión forzosa, siempre vistiendo de negro y con la única compañía de su hija pequeña, Catalina. Hasta que ésta, en 1525, se marchó para casarse con Juan III de Portugal. Según cuentan algunos autores, Juana y su hija fueron despreciadas y maltratadas física y psicológicamente por sus carceleros. Evidentemente, el cautiverio del que era objeto empeoró notablemente la salud de Doña Juana. Llevó a cabo huelgas de hambre, se negaba rotundamente a asearse, a participar en ritos religiosos y tenía frecuentes ataques de ira. Ese comportamiento no hizo más que dar la razón a quienes ya la tachaban de loca. En aquella época se tenía en muy escasa consideración las enfermedades mentales o cualquier conducta que pudiera recordarlas, calificándolas en muchas ocasiones de posesiones diabólicas. De ahí que la actitud de sus carceleros o del propio rey al mantener en reclusión a su hija no se cuestionara demasiado pues era un comportamiento habitual en casos similares. El rey acudió a visitarla acompañado de algunos nobles castellanos con el único fin de que estos al verla se convencieran de que la incapacidad de Juana era cierta y dejaran de creer que Fernando estaba mintiendo con el único fin de usurpar el trono. Y es que el confinamiento de Doña Juana por su presunta incapacidad mental era fundamental para la legitimidad del trono castellano primero de su padre Fernando y después de su hijo Carlos. Lo único que les interesaba era mantenerla con vida pero con sus facultades mentales perturbadas. No existe rastro de la correspondencia intercambiada entre Fernando y Luis Ferrer y su hijo Carlos parece haber tenido el mismo cuidado. Incluso Felipe II ordenó quemar ciertos papeles relativos a su abuela. En 1516 murió el rey Fernando el Católico. En su testamento no se acuerda de Juana designando como heredero del trono al príncipe Carlos y nombrando como regente de Castilla el cardenal Cisneros. Fernando le recomendó a Cisneros en su testamento que destituyera a José Luis Ferrer que era quien se ocupaba del gobierno de la casa de Tordesillas donde se encontraba Juana y que se le ocultara a ésta su muerte. Fernando quería que su hija pensara que él seguía al mando del gobierno. Hernán Duque de Estrada es designado para atender a la reina. Trasladó a la soberana y a su hija mejores y más soleadas habitaciones ordenando que éstas se mantuvieran limpias y ordenadas. Le permitió incluso dar paseos a caballo. Viendo estos cambios uno se puede hacer a la idea del estado lamentable en el que había estado viviendo Doña Juana. Año y medio después de la muerte de Fernando de Aragón el príncipe Carlos regresa a tierras españolas. Buscando la aprobación de los castellanos fue a Tordesillas a visitar a su madre acompañado de su hermana la infanta Leonor. Hacían más de 12 años que madre e hijos no se habían visto. Juana tenía ya por aquel entonces 38 años y casi no los reconoció. Tras conseguir mantener una conversación al fin y como había sucedido antes tanto con su padre como su esposo aceptó todas las propuestas que le hizo su primogénito. Carlos aprovechó la oportunidad que le daba la incapacidad de Doña Juana para proclamarse rey de Castilla en contra de la voluntad de Cisneros y parte de la nobleza castellana apropiándose de los títulos reales que le correspondían a su madre. Aunque en los documentos oficiales el nombre de la reina Juana aparecía en primer lugar en la práctica Juana no llegó a tener ningún poder real porque su propio hijo Carlos la mantuvo encerrada. Juana ignoraba que éste se había proclamado rey y creía que su padre seguía estando vivo. La guerra de las comunidades de Castilla fue el levantamiento armado de los denominados comuneros ocurrido en la corona de Castilla desde el año 1520 hasta 1522 a comienzos del reinado de Carlos I. Los comuneros reconocían como soberana a Doña Juana en su lucha contra Carlos. Éste no había tenido en cuenta lo estipulado en el testamento de Isabel la Católica que indicaba que los altos cargos de Castilla debían permanecer en manos de castellanos pues el nuevo rey había empezado a repartir favores y responsabilidades entre su séquito flamenco lo que produjo recelos entre las élites sociales castellanas. Muchas ciudades y villas se sumaron a la causa comunera y los habitantes de Tordesillas asaltaron el palacio de la reina obligando al marqués de Edenia a aceptar que una comisión de los asaltantes hablara con Doña Juana. Al recibir la visita de los comuneros Juana descubre la verdad. Su padre hacía varios años que estaba muerto y su hijo Carlos se había proclamado rey de Castilla y estaba a punto de recibir la corona imperial. Los representantes comuneros le piden que reine y que legalice la sublevación recibiendo por parte de ellos su apoyo incondicional. Los comuneros buscaban su favor porque necesitaban su firma para avalar los acuerdos que se iban tomando y quizá con suerte para acabar con el reinado de su hijo Carlos. Es decir, para sus propios fines pero no para lo que realmente quería Juana. Esta se dio cuenta que los comuneros buscaban un fin que no era el suyo y que iban en contra de los intereses de sus hijos sobre todo de su primogénito y el derecho de este a reinado. Ella sentía que su amor y lealtad como madre estaba ante todo pese al cruel trato al que la estaba sometiendo su hijo el cual jamás le agradeció su apoyo por lo que ni ruegos ni amenazas hicieron que Doña Juana firmara papel alguno. A finales de 1520 Carlos sustituyó a Hernán Duque por Bernando Sandoval y Rojas marqués de Edenia quien sería cargo a partir de ahora de la residencia y cautiverio de su madre. El rey notificó al marqués que sólo debía acatar sus órdenes y sólo a él había de rendir cuentas. Y ordenó que obligasen a su madre asistir a misa algo a lo que Juana seguía negándose añadiendo a su fama de loca la dereje y empleando para ello cualquier tipo de tortura si fuera necesario. Juana volvía a ser la reina cautiva. A partir de entonces la vida de Doña Juana se fue deteriorando progresivamente y los periodos depresivos que sufría se sucedieron con más intensidad. Para colmo aquella presunta enfermedad mental se unió una mala salud física que en este caso era completamente cierta. Empezó a padecer grandes dificultades en las piernas las cuales finalmente quedaron paralizadas. Regresaría al refugio de la religión cuando en 1551 la visitó su nieto Felipe II en compañía de jesuita Francisco de Borja quien sería el mejor consuelo de sus últimos años. Sin embargo en su lecho de muerte Doña Juana se negó a recibir la extrema unción. El viernes santo 12 de abril de 1555 después de 46 años de reclusión Doña Juana Primera de Castilla fallecía en Tordesillas a los 75 años de edad. La versión oficial en el siglo XVI fue que la reina Juana había sido retirada del trono por su incapacidad debido a una enfermedad mental. Pero un historiador alemán en 1860 fue el primero en hallar documentos y archivos que mostraban que la hasta entonces llamada Juana la Loca en realidad había sido víctima de una confabulación tramada por su padre Fernando el Católico y luego secundada por su hijo Carlos I. Creo que la historia ha sido muy injusta con Juana quizás si tuviera alguna enfermedad mental y es más parece que sí que fue así por herencia materna pero está clarísimo que las continuas infidelidades y desprecios de su marido el cautiverio al que estuvo sometida por su padre y luego por su propio hijo más las manipulaciones políticas de las que fue objeto no ayudaron para nada ni al contrario a su estabilidad mental cualquier persona en su situación acabaría tocada de una manera o de otra no tuvo una vida fácil todas las personas que amó la abandonaron quizás solo Isabel su madre la llegó a querer de verdad y esta fue la única también que quiso que gobernara los demás utilizaron ese supuesto desequilibrio mental que decían tenía para llevar a cabo sus ambiciosos fines por encima de los deseos y las necesidades que tuviera Juana y hasta aquí y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado corre a dejar tu like no olvides suscribirte al canal darle a la campanita de notificación y compartir este vídeo con todos tus contactos por aquí abajo tienen las redes sociales donde puedes seguirme y sin más me despido muchísimas gracias por estar ahí un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao Chau